Ok, entras al programa, ¿verdad?, y te va a decir que crees una lista, ¿verdad?, vas a crear una lista. La primera lista se llama... Ok, el auto de la casa de tus sueños, y aquí en la descripción le vamos a poner... Perfecto, y ahora vamos al próximo paso. Te va a decir confirmar la suscripción. En este paso, si tienes que darle a aceptar al mensaje, aquí puedes poner... Confirm your subscription, está bien. Seguir. Y estás... Ya la lista está creada. Ahora, vamos a... A ver aquí donde dice manejador de listas. Y ve, ya tienes la primera lista creada. Yo le puse el auto de tus sueños y la casa de tus sueños porque ese es la primera... El primer embudo que va a desarrollar esta persona específicamente, ¿ok? Y entonces, pues, vamos a empezar por ahí. Ahora, una vez ya tienes montada, hecha la página, ahora vas a crear tu primer correo. Tu primer correo va aquí. En mensajes, vas a ir al que dice legacy follow-ups, que significa mensajes de seguimiento. Y ahí le vas a dar drag and drop email builder. Entonces, te lleva al programa. Lo que vas a hacer es que vas a escribir el mensaje. Y vas a poner aquí el mensaje que tú vayas a escribir. En este caso, ya yo tengo el que me dio mi cliente. Lo vas a sombrear completo y le vas a agarrar un tipo de letra específico y un tamaño. Lo ponemos pequeño todo ahora y lo agrandamos un poco y queda todo ya igual. Por alguna razón, agarro diferentes formatos. Entonces. Excelente. Ahora, ya pegaste el mensaje. El mismo programa te va como que a subrayar en gris las palabras que entiende que pueden estar mal, porque como tu computadora está en español, puedes sombrearlo todo nuevamente y asegurarnos que está todo color negro. Entonces, puedes poner otras cosas de colores. No se ve bien. Un color claro. Qué bien. Dándole forma. No te recomiendo que pongamos muchas fotos, porque cuando ponemos muchas fotos, usualmente nos envía a el buzón de promociones. Tú no quieres que te envíen a promociones. Otra cosa que vas a hacer es que vas a tener tu blog, ¿verdad? En tu blog. Ok. Vas a ir a tu blog, ¿verdad? Estás aquí. Después este mensaje vas a ir a tu blog. Y vas a ver la página de aterrizaje, que es la página de gracias. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona se supone que ya haya dejado su correo para llegar aquí. Pues esta página tú la vas a copiar y la vas a crear de hipervínculo acá. Saludos. Es un placer para mí conocerte. Mi nombre es Yanale Pizarro. Soy fundadora de la plataforma. Ajá. Lo primero que le vamos a poner... Vamos a ponerle... Le vamos a poner salud. Bueno, le podemos poner... Antes de presentarme, me gustaría preguntarte cómo te fue con... Como te fue con mi mini bolsa. O con mi ebook. Lo puedes ver aquí. Y entonces le das double click para sombrear, coges el clickcito aquí y ahí pegas el enlace de la página. Por si en alguna razón no vieron, que vean el curso. ¿Ok? ¿Cómo te fue con el ebook? ¿Ok? Entonces, aquí se le puede poner sombreadito y un color diferente, ¿verdad? Entonces, ya pues ahí se puede presentar y demás. Y bueno, aquí está muy bueno el contenido de ella. El crédito es poder, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a la firma. Es la firma, ¿verdad? Sinceramente. Voy a ponerla aquí. Ella puso otra firma, déjame buscarla. Ok. A ver si puedo poner aquí la firma de ella. Aquí queda chula. Y aquí el título. Es aquí con el saludo. Y le vas a dar aquí donde dice personalizar. First name. ¿Para qué? Para que aparezca el nombre de la persona. ¿Ok? Está todo muy bien. Muy bien. Bueno, está perfecto. Ya tienes el correo de charles de parte del título. ¿Verdad? En esta parte le vamos a poner qué puedes esperar, ¿verdad? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de ti? Para que la gente sepa que aquí lo que van a leer es exactamente lo que pueden esperar. Este quizás va a ser un correo un poco largo. Ves que no pongo fotos, que no pongo nada para que pueda llegar al buzón sin llegar al buzón de promociones. ¿Ok? Vamos a salvar. Salvar y salir. Y aquí le vamos, en las opciones, le vamos a decir que queremos que sea un follow-up. ¿Ok? Añadir a follow-up. Le está añadiendo. Ya están los follow-ups. Ahora le vamos a decir una prueba, por favor. Vamos a poner mi correo y vamos a decir, Mari, para que no lo envíe. Send test, me lo envía mi nombre, dice que lo envió, vamos a mi email y lo tengo aquí. Mira qué bien. Excelente. Entonces, si verificamos que el enlace funcione, sí me está llevando nuevamente acá a descargar mi curso. Excelente. Está todo perfecto. Eso quiere decir que hicimos el primer correo muy bien. ¿Ok? El primer correo. Ahora lo que tocaría sería hacer el formulario. El formulario que se va a amarrar a la página de captura. La página de captura, ¿verdad? Donde las personas dejan el correo y llegan aquí. Vamos a páginas. Todas las páginas. Vamos aquí a la página de captura, el auto deseado. Editarla. Esta es la página de captura. Déjenme verificar los settings de la lista, que yo no me acuerdo de haberle puesto el correo de ella. Vamos a hacer esa parte. Vamos a ir aquí a List Options. Ah, mira. Sí. Esta dirección que aparece aquí, que pusieron en la sincronización, hay que cambiarla porque tú no quieres que aparezca la dirección de tu casa. Ahí pongo algún PO Box, algún correo, ¿verdad? No sé, ella luego lo editará. No sé, ella luego lo editará. Aquí vas a poner el correo donde tú quieres que te lleguen las notificaciones de las personas que entren aquí. ¿Ok? A tu lista. Le vas a poner el nombre y añades y ahí te van a llegar las notificaciones. Es importante. Excelente. Se salvamos los settings. La segunda parte, la página de tu blog, ¿verdad? De tu negocio. Este. Y la firma, que es la que ya me pasó por y no, por acá. Ok, aquí puse la información, ¿verdad? Ponemos el logo. Aquí puedes conectar tus cuentas, tus redes. ¿Ok? Aquí tienes el enlace para salir. Si te quieres darle un subscribe, déjame salvar los settings. Antes que nada. Aquí puedes ver la página de un subscribe. Aquí te conectas con Facebook y con Twitter. Si te dejas conectar con Facebook, pones tus datos de Facebook. Me va a preguntar a mí mis datos. Ok, entonces en la personalización de la lista, pones tu nombre, ¿verdad? Todo. Conectas con tus redes. En este caso yo conecté con Facebook. Ajá, le da salvar. Y aquí entonces vamos a... A la confirmación, al mensaje de confirmación. En el mensaje de confirmación, obligatoriamente le tienes que dar... Aquí a... Confirm your subscription. Pero entonces... Vamos a dar algo. En Confirmation Message. Te va a aparecer estos dos botones. Le vas a dar off. Si te aparecen los botones, si te aparece algo escrito, como viste ahorita, que me apareció a mí. Vas a tener que irte a una pestaña diferente en Google Chrome. Y abrir el incógnito. Ahí irá a Webber. Y por a través de aquí, de esta pestañita que está aquí. Perdón, es que tenía un chat prendido, ¿ves? Aquí puedes tener una conversación con ellos. Y hacer que te quiten eso. ¿Ves? Yo le puse, I need to turn off confirmation message. Please help. Y ellos me contestaron. Y yo le di gracias. Te pueden copiar este mismo formato. Eso mismo ha escrito. ¿Ok? Entonces, es importante. Ya una vez lo tienes. ¿Verdad? Pues quitaste, lo pusiste en off. ¿Ves que era lo que había antes? No, ya eso lo arreglamos. Ya lo arreglamos. Estamos en off. Le damos salvar. Y estamos listos. Ahora sí que estamos listos para crear nuestro primer formulario. Sign up forms. Vamos a crear el primer formulario. Le damos próximo. Y aquí en el, donde dice, thank you page, le vas a poner custom. Y vas a poner el enlace. De tu página. De tu regalo. Que es donde tú quieres que llegue la gente cuando deje su correo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y si ya están suscritos, pues no viene mal que repasen el curso. A menos que creen una página luego que sea para eso. Le das salvar. Paso 3. Yo instalaré mi formulario. Raw. Quitas este palomita de aquí. Lo sombreas. Lo copias. Y vas a tu fórmula. Va a tu página. Y le das al lapicito. Y aquí te va a decir que pongas el código. Pones el código. Y se va a llenar aquí. Aweber. Aweber. Está bien. Y lo das salvar. Y lo haces también en el otro espacio que tienes también para capturar personas. Pegas el código. ¿Ves? Excelente. Salvar. Hay otro más. De que esté en blanco todo. Mira cómo cambia. Salvar. Nuevamente. Por ti la mosca. Editar página. Actualizar. Ver página. Vamos a probar. Ay, Dios mío. Perfecto. Y si vamos ahora acá a el form. Donde está Aweber. Subscribers. Tengo. Estoy yo. Y si vamos a mi email. Me llegó el correo de. Y a la vez. Entonces voy a mi correo. Y aquí está el correo. Excelente. Excelente. Me llegó muy bien. Entonces. Entonces ya estamos set. Ya está todo montado. Este. Lo próximo sería. Volver aquí a los mensajes. Legacy. Crear mensaje. Drag and drop. Y aquí iría. El contenido de XY. ¿Verdad? Mensaje número 2. ¿Verdad? Salvar y sacar. Esto es un ejemplo. Claro. Aquí tú pondrías el contenido tuyo. En las opciones. Acomodar como follow up. Y te va a decir. Que este iría. Después del mensaje 1. Entonces. Lo vas a poner. Cuántos días después. Del mensaje 1. ¿Ok? Y qué días tú quieres que llegue. Si quieres que llegue. Los lunes. Los martes. Los miércoles. Y. Ya entonces. Acomoda los settings. Y si no. Y si quieres ir creando mensajes. Y que no salgan. Le pones. 999. Y así. No van a salir. Solamente los vas a tener aquí. En la lista. Y los puedes trabajar. Porque 999. Pues. Serían casi mil días. Para que salga uno después del otro. Y pues. No. No va a salir. Este. Y te da tiempo a trabajarlo. Ves. Ir aquí a editar. Y puedes trabajar el mensaje. Y arreglarlo. Y ir creando la frecuencia. Bueno. Un muy buen tutorial. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.